Y hoy Jefferson, tengo que decirte que Jessica es la esquina labrada en un palacio que ha sido adornada. Dios nos dio esa palabra y durante 22 años nos puso a trabajar sobre que ella es una esquina labrada en un palacio. Ella ha sido formada con mucho esfuerzo, con muchas lágrimas. Dice que en la esquina labrada en un palacio son dos piedras que se unen y que resalta. Y hoy empieza un después a tu lado. Dice que ella ahora es la corona de tu cabeza. El que haya esposa haya la benevolencia de Dios. La esquina labrada que te entrego hoy, que es tu corona y la corona solo se le entrega a un rey. Y Dios te expuso que tú seas el rey. Y hoy delante de todos reconozco la autoridad que tú tienes ahora en mi hija. La reconozco porque ante el cielo tengo que respaldarte porque eres un hijo de Dios. Dios. Y hoy al recibir esta corona que es puesta en tu cabeza para reconocer tu sacerdocio y tu reino, recibes una mujer con iniciativa, una mujer temerosa de Dios, una mujer que fue formada en el evangelio. Donde ella fue criada, en que pone las manos sobre los enfermos y sana. Este es el evangelio que ella conoce. Conoces a una mujer trabajadora. Te entregó una mujer que tiene esas piedras preciosas. Es esmerada, valiente, amorosa, idónea. Y sé que tú vas a honrar esa corona que está siendo puesta en tu cabeza. Porque ha salido el bien de parte de Dios. Y hoy te bendigo mi Jefferson. Y hoy, hoy dice la Biblia que ustedes son que el cordón de tres dobleces no es fácil de romper. Y estoy segura que Manuel y Pilar hacemos parte de ese cordón de tres dobleces. Y hoy los recibimos como nuestros hijos y que también van a tener respaldo de nosotros en oración. Y que también vamos a ser parte de esos sueños. En oración y en apoyo. Los amores de Dios. Prometo delante de todos estos testigos que el amor proclamado hoy por ti no habrá mar que lo pueda apagar y río que lo pueda distinguir. Eres mi amor, eres mi princesa, mi niña bonita y siempre serás el amor de mi vida. Nuestro amor e historia inició siendo muy jóvenes. Hemos crecido, aprendido y madurado juntos. En este caminar hubo muchos momentos alegres y divertidos pero hubo momentos difíciles donde debimos la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas, el cual nos sostuvo y fortaleció hasta el día de hoy. Hoy delante de Dios, de mi familia y amigos, decido caminar junto a ti por el resto de mi vida. Cumplir al lado tuyo los planes que Dios ya había planeado para nuestras vidas. Decido amarte por encima de las circunstancias. Ser tu apoyo en todo lo que emprendas y alegrarme con tus logros. Prometo ser tu ayuda de Donia, tu novia, tu amante y tu amiga. Prometo ser aquella mujer sabia que edifica su hogar. Hoy doy gracias a Dios por su amor infinito que ha sido derramado en nuestros corazones y por eso hoy y por siempre te puedo decir con certeza, te amo. Porque si el uno tropezara y cayera, el otro va a estar ahí para sostenerlo. También dice la Biblia que si dos trabajan tienen mejor paga. Y también dice la Biblia que mejor dos para calentarse. Porque cuando uno está solo eso es muy difícil. Pero cuando uno está acompañado es mucho más fácil. Yo, Jefferson, con este anillo, te desposo y te recibo de hoy en adelante como mi amada esposa. Muy bien. Yo, Jessica, con este anillo te desposo y te recibo de hoy en adelante como mi amado esposo. De tal manera Dios que yo como ministro ordenado Señor y con la autoridad que tú has conferido sobre mi vida, hablo que Jefferson y que Jessica Señor quedan unidos en el santísimo vínculo del matrimonio Señor. Que desde hoy Señor ellos van a estar bajo el pacto poderoso del matrimonio que ha sido una institución y que ha sido un pacto que tú creaste Señor para ellos. Hoy podemos declarar marido y mujer a Jefferson y a Jessica en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darles un aplauso, claro que sí. Jefferson, puedes besar a tu esposa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!